Señores, aquí vamos llegando a la ciudad de Abregón, Sonora, a visitar a un señor, aparte de tantos rosas, que tiene mucha gana de conocerme. El señor está enfermo, lo van a operar. Estos días no iban a operar ayer, yo solo ahí digo por qué no se operó ayer. Ahorita le marqué en la mañana y ahí viene a verme. Y ahorita van a ver cómo hay que atender a las personas, y va porque está enferma. No, 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 no le dije. ¿Por qué no le sale de la noche? Porque no salía la hora. Aportes 4, esa va de la UCOA. No salía la hora, yo no le dije a la noche. Dije, esta la hora está temprano, a ver si no se sabe la hora. Dije, a ver si iba para el culiacán. Sí, iba para el culiacán, y fui a visitar a un camarada, a esa enferma. Era no tanto la comida, a esa enferma, se hace diálisis, se hace a la vida. Yo digo, está bien, se hace por semana, y fui a motivarlo. Y ya lo vienen a poner a mí por las ondas. También. También, en las ondas, 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 en las ondas. ¿Y la operación por cuándo es? Pues, en cuanto a la cama, ya puede ser el lunes, martes, ya empecé a llevar mucho enfermo de todo. Y pues no. No se puede. No, no se puede. No, no se puede. Y, ¿hay que salir bien a la operación? ¿Hay un paseo pendiente al camino? Ah, no, claro que sí. ¿Eh? Seguro que sí. Me gustó el tiempo, ya lo hice yo, tomando amigos, soy feliz. Con eso. Sin distinción de personas, que nada más, porque tú, que no, tú, que no, no. Yo sigo parejo a toda la vida. Síguro que ahora sí hubo un vídeo donde este se muere saludo. Ah, bueno. Yo me he adivinado. Eso es bueno. Yo voy a ir a conocer lo del patrón de estos y ¿no? Ah, para aliviar de esto lo vamos. Yo voy a leer. Es lo primero. La invitación está abierta con patrón de estos. Yo voy. Síguro, yo quiero. Yo tengo que estar puesto. Después tiene que yo vaya y me atiendan. No, no, no. Es cuestión nomás. Imagínate. Alispero. ¿Eso es lo que no haces? No lo conozco a él. El Lencho. Igual lo vas a conocer. Es un botanol. Y el gato. El gato parado. Bueno arriba. Qué mal lugar agarramos. Porque no pasa nada. Agarramos el sanitario. No pasa nada. Estamos. Qué bueno. Gente de Martín. Somos de Parientes. Parientes. Tenían muchas ganas de conocer el gato. Ahí. Martín se va a operar mañana. Bueno. En cuanto haya la cama. El lunes. En el transcurso. Tienen que salir de la operación. Porque estás pendiente. Y con el patrón. Y en el camión. Claro que sí. Los sueños son para concluirle Martín. Tienen que echarle ganas. Salir de la operación. Y para atrás ni para voltear. Ajá. Claro. Echarle ganas. Hasta que se adore. Alguien viene la operación. Llegado que el maristero y el Lencio. Claro que sí. 4x4 vasario. El gato parado. Acá está el chocón de ensalado. El chocón de salado. El chocón de oro. ¡Hombre! ¿Tenemos mucha pelea donde cortas? Después ya va a que los conozcas. A ver si los atiendan porque son gente importante. Pero... Ah, no, eso sí. Son gente importante. Pero no como nosotros los guapos. Ah, no, no. Los guapos no. Son importantes, guapos no. Y hay mucho que estar en tu lugar. Oigan, pero... ¿Por qué le dicen guapo a ustedes? ¿Estás ciego o qué? Es que lo van a esperar de la vista. ¿De qué? Se fue el rollo. No, no, pues para saber. Yo pensé que veía bien. Sí. Es que era mi duda. Aquí hay que aclarar todo. No, no. Y aquí estamos para aclarar. Viviendo aquí, ¿no? No. Se fue el rollo. No, no. ¿Estás asustado? Ah, qué caray, hombre. Sí. No, va a estar encamada ya. Sí, era de las ocho ya para los clientes. Hicieron el ingreso y todo. Pero no... No un campo. Ya estaba preparado. Solo él vio que era todo. Él dijo, si amatina el campo ahorita no va a conocer guapo. Los tíos. Ya mandé el libro. Hasta después de... O después de... Antes de... Antes de... Ya nos conocimos. Es una motivación. Echele ganas. Porque el patrón está pendiente. Es el patrón tan pendiente. Todo eso. Hay mucho que hacer. Y de las chilazas. Ah, claro. Te ahorran. Aunque lo corran. Ahí sí hay una pasanada. Sí. El hotel del camión. Ahí, exactamente. Te lo dejen ir. ¿Quién sabe? Ah, no. Llevo para la puerta. No te preocupes. Llevo visa. Esto. Sí. Y si dejándolo ir. Vamos. A ver. Que no tiene problema con la doña. Porque no. ¿Te imaginas? No. Ya fuimos ahí. Ah, verdad. Ah, verdad. Hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas. Ay, ay. Ay, ay. Espérate. El pueblo de Dios va a ver que... Todo va a ser bien. Todo tiene que ser bien. Todo tiene que ser bien. Todo va a ser bien. Todo va a ser bien. Todo va a ser bien. Y los sueños son cumpliendo en vida. Son para cumplirse. En vida. Lo que vas a hacer a ellos en vida, mejor no lo hagan. Uno ya se cumplió. Es con el guapo. Exacto. Qué hubo. Un segundo. Aquí con Patron Neto. Sí, aquí. Amigo Patron Neto. Sí, aquí. Aquí le presento a Martín Rosa. Quieren conocerlos. Quieren que nos acompañe. Porque nos eche la mano. Yo sé que ellos son a todo dar. Claro que sí. A mi papá el Coyote. Javi el Tapino. Tampilico. A todos. A toda la pelotera. Sí. Todo el equipo Patron Neto. Sí. Y que Javi. Ya te la sabes. Ya te la sabes. Coyote. Y no es amenaza. Ahí te vamos. A la pelotera hay que ir. Ah, también. El encho. El encho. Pero lleno el camión. Así que. Échenle más agua al frijol. Sí, porque. Va para llenar esto. Sí, sí, sí. Porque. Llevamos marito. Llevamos frijol. Así que. Con eso. Y mucha hambre. Y mucha hambre. Vamos a ver cómo está el camión. Todo lo de menos. Miren 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 lo de menos. Que vayamos. Miren. Vamos a ver. Vamos a ver si estamos a la hora. Y así como usted tengo que visitar a un amigo de Guamuche. En Guamuche. Sí, no sé que creíste hace 8 horas de día ya. Y aquí se, no sé que se hace. En Carmen. En la calle. Vamos a un lado de Culacán. También en todo el estado. Y así, así sea gente. Así. Me sirve mucho. Y para mí es una madre. Es un placer. Es que son peldaños eso. Sí, no, no, y es que para eso estamos. A mí me dicen que por qué no hago algo diferente. Tú a ver, eso yo no le voy a mandar uno. No. Yo voy a hacer lo que hago y hasta ahí no voy a andar inventando cosas que no se llaman. Me valen más historias que son verdaderas y no falsedades. No, sí. ¿Qué tienes que hacer para que te sigan que más que él es el de mí? Sí, sí. Subiendo amigos, soy feliz. ¿Con eso? ¿Para qué quieres? Yo ganando amigos. Ya. Yo ganando amigos, soy feliz. Con eso. ¡Ata, mi comadre! Saludos para Sandra Soto Ruiz. Comadre de Martín. Casi nadie. ¿Está ciega Sandra o qué? No me dijeron. Bienvenido. Y más bueno, estamos a saludar a toda la familia. Sí. Y a toda la gente de Ciudad Abregón. Estamos pendientes. Ciudad Abregón, mi segunda casa. Bienvenido. Gracias por ver el canal y hispana. Gracias a Dios de donde he llegado. No, no, no. No he hecho nada. No he hecho nada. No he hecho nada. Entonces lo que te digo, ganando amigos, soy feliz. Para eso. ¿Por qué? Porque sí que es ser suscriptores. Los que siguen siendo mis amigos, soy feliz. Con eso somos felices. Y este video, gente, se va a tratar de un amigo, Martín. Las ganas que tiene de conocerme. Que va a una operación. Solo Dios supo por qué no lo operó ayer. Así es. Y primeramente hay que echarle ganas porque si no, es que sale el millón pues no para allá. Porque sale lejos. No, no sale. Está haciendo frío pues ya. Mucho. ¿Hace que preparen los tendidos allá? No, el hotel. Dímate, no te cobijas. Ah, bueno. Que el hotel le dé el camión. Pues vamos a mochilazo. Sí, eso sí. Vamos a mochilazo. Si, ese mochilazo. Eso es lo mejor que hagan. Son aventuras. Y son aventuras que nunca se olvidan. Y más aventuras sin dinero. Esas son las mejores. Esas son las mejores. La juega de todo y al día a día, al momento a momento. Pero hay un Dios que está protegiendo. Exacto. Con eso estamos bien protegidos. ¿Te va a agarrar un pariento? Qué bueno que a mí no conoces. No, 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 qué bueno. Dije, le voy a marcar. Dije, bueno, está despierto. No, no te despierta. No, estaba en esa gente. Me levanto por las pastillas. Sí. Pero ni la tele prendí cuando ella me dijo. Ay, no venimos para algo. Sí, yo pensaba ya para acá a verte. Ajá. Pero dije, no salía así. No, ya cuando aquí no más no, ya no alcanza. Ajá, ¿dónde están las lagunas? Sí. Por ahí mismo. Ajá, ¿por ahí entra el camión? Ahí. Porque el alma es niña. No, no, no. ¿Una cuatro moteles? ¿Cómo no? ¿De cuatro moteles? Claro. ¿De cuerpo completo? Sí, aquí para abajo. Hola, Camila. Gente, a ver. Seba, la siente de lube. Vámonos, Ricky. Sí, venga. Vámonos. Mira, puro muñecón. ¿Qué rollo, mi muñecón? ¡Ya vale, mi compa! ¿Lo echó para arriba? No, está. Sí, ¿se va a ir con nosotros? ¿Dónde hay? ¿No cabe ahí? ¿No, si lo va a echar arriba a los tocas? Sí. ¿Ah, va con nosotros? A huevo, pues sí. Me trajo el culacán aquí.